El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presenta hoy a los colombianos. A continuación, comparto con ustedes la agenda para hoy. Primero, la inscripción de asistentes. Segundo, el saludo. Tercero, himno nacional. Cuarto, lectura del reglamento. Quinto, intervención de la doctora Ana María Fríes, gerente general de artesanías de Colombia. Sexto, presentación de Juan Carlos Pacheco, especialista de proyecto de la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal. Séptimo, presentación de Rebeca Herrera, subgerente de promoción y generación de oportunidades comerciales. Octavo, presentación de Sara Sastoque, jefe de la oficina de planeación e información. Noveno, presentación de José Antonio López, subgerente administrativo y financiero. Décimo, testimonio del artesano José Manzano Osma sobre los beneficios de estar vinculado a artesanías de Colombia. Después viene la interacción con la audiencia, la evaluación de la audiencia y finalmente el cierre. A continuación, escucharemos el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia hoy de funcionarios de la entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de entidades afines a nuestro sector, de la academia, artesanos y ciudadanos en general, que han aceptado esta convocatoria y nos acompañan en este ejercicio de rendición de cuentas. Nos acompaña la gerente general de artesanías de Colombia, la doctora Ana María Fríez, el especialista de proyecto de la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal, Juan Carlos Pacheco, la subgerente de promoción y generación de oportunidades comerciales, Rebeca Herrera, el subgerente administrativo y financiero, José Antonio López, la jefe de la oficina de planeación y sistema de información, Sara Sastoque, y el artesano que compartirá hoy su caso de éxito, José Manzano Osma. La audiencia pública es un mecanismo de participación democrática establecido por la Ley 489 de 1998, que permite a los ciudadanos y actores interesados ejercer su derecho al control social de la gestión pública. Esta jornada está prevista para que Artesanías de Colombia compartan los resultados de su gestión del periodo 2016. Es importante tener en cuenta que la rendición de cuentas es un ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social. La sección de preguntas y respuestas está prevista para después de las presentaciones de los informes. Las intervenciones deben ser sobre las temáticas establecidas para la audiencia, a través de la utilización del formato para la elaboración de propuestas, preguntas e inquietudes. Intervenciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se encuentran relacionadas con los contenidos del informe de rendición de cuentas. Durante el espacio de interacción con la audiencia, se leerán las preguntas inscritas con anterioridad y que no sobrepasen los dos minutos. La entidad contará con máximo cinco minutos para responder. Las personas que no estén en el auditorio y envíen preguntas a través de los canales mencionados anteriormente deben indicar el nombre y el lugar de donde se encuentran ubicados. Aquellas preguntas que no hayan sido seleccionadas en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas quedarán registradas y consignadas para luego ser contestadas en el informe de seguimiento a la rendición de cuentas, dándoles el tratamiento de un derecho de petición. Para cumplir con esta obligación, es importante que incluyan el correo electrónico al cual debe ser enviada la respuesta. Esta presentación se hace en directo desde el Auditorio Palma Real y se puede seguir en vivo vía streaming a través de la página web de la entidad www.artesaníasdecolombia.com.co Los invitamos a que envíen sus preguntas e inquietudes a través de los canales de nuestras redes sociales. En Twitter, Artesanías Decol, usando el hashtag RendiciónDeCuentasADC. En nuestra página de Facebook, Artesanías Colombia Oficial, por medio del chat de live streaming de la transmisión o el de la entidad, o vía WhatsApp a través del número 315-576-6941. Interviene a continuación la señora Ana María Fríes, gerente general de Artesanías de Colombia. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia en el ejercicio de hoy, vital para nuestro funcionamiento. Es para mí muy grato hacer la rendición de cuentas de Artesanías de Colombia a un mes de terminar el año, un año de logros y metas cumplidas. Somos una entidad de economía mixta, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creada hace 52 años para trabajar por el progreso y el mejoramiento integral del sector artesanal del país. También es importante compartir con ustedes que Artesanías de Colombia está dirigida y administrada por una Asamblea General de Accionistas, una Junta Directiva y un Gerente General. De la Gerencia General dependen las subgerencias de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal, de promoción y generación de oportunidades comerciales y administrativa y financiera, así como las oficinas de planeación e información y de control interno. Hoy están con nosotros los subgerentes y funcionarios que integran el Comité Directivo de Artesanías de Colombia y cada uno de ellos les presentará de manera detallada los resultados puntuales de la gestión en sus respectivas áreas. En este momento me quiero referir de manera general a algunas de las actividades más importantes de nuestra administración durante este año 2016, periodo comprendido entre enero y septiembre, que hacen parte de nuestra labor de contribuir a incrementar la participación de los artesanos en el sector productivo nacional. Artesanías de Colombia tiene como misión liderar y contribuir al mejoramiento integral de la actividad artesanal por medio de el rescate y la preservación de oficios y tradición, la promoción de la competitividad, el apoyo a la investigación, el desarrollo de productos, la transferencia de metodologías, mercadeo y comercialización. Nuestra visión es para el 2018, que la entidad lidere el fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad artesanal en todo el territorio nacional por medio del desarrollo local y regional y la preservación de los oficios y la tradición. Todo esto se lleva a cabo a través de proyectos, programas y asesorías permanentes que impulsan la competitividad. Estas acciones ejecutadas por la entidad están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Sectorial y a los planes de desarrollo departamental y municipal y se visibilizan en nuestra planeación estratégica formulada en un marco de cuatro años, 2015-2018. Para el cumplimiento efectivo de la estrategia se trabaja con nueve objetivos estratégicos. Primero, promover el desarrollo local a través de la actividad artesanal. Segundo, contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos. Tercero, fortalecer la gestión del conocimiento. Cuarto, fortalecer el posicionamiento de la entidad frente a sus grupos de interés. Quinto, mejorar continuamente las prácticas de buen gobierno corporativo. Sexto, mejorar continuamente la gestión del talento humano. Séptimo, apalancar y movilizar recursos de inversión a nivel nacional e internacional. Octavo, asegurar una gestión financiera eficiente. Y por último, promover el manejo adecuado de los recursos naturales y las materias primas. Además de estos puntos estratégicos, Artesanías de Colombia ofrece varios servicios como lo son las asesorías puntuales, la formación y acreditación, información, capacitación, promoción y oportunidades comerciales. También trabajamos con siete proyectos misionales. Hay que resaltar que nuestro primer beneficiario y cliente es el artesano y el sector artesanal. En nuestros siete proyectos misionales, me detendré brevemente. El primero, la ampliación de la cobertura geográfica y demográfica, por medio de la cual se busca trabajar en diversas iniciativas financiadas que lleven a incrementar la presencia de la entidad en todo el territorio nacional y que la competitividad de la actividad artesanal en Colombia esté siempre fortalecida. El apoyo y el fortalecimiento a comunidades y grupos étnicos para la preservación de las tradiciones que busca promover y proteger las prácticas culturales que involucren en la actividad artesanal y generar convicción y certeza en las comunidades indígenas, rom y afrodescendientes de que es una alternativa de vida productiva. El apoyo y fortalecimiento del sector artesanal. Con este, se busca aumentar la competitividad de los artesanos colombianos a través de la creación de redes empresariales, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación, el desarrollo de productos, la comercialización y por supuesto, por medio de la promoción y el fomento de todo lo relacionado con la actividad artesanal. La atención a población desplazada e invulnerable es un hecho que muchos artesanos de distintas regiones en Colombia han sido víctimas del conflicto armado. Por eso es un deber de Artesanías de Colombia generar alternativas que representen ingresos y ocupación productiva que se vean reflejadas en mejores condiciones de vida para esta población afectada por la violencia. La investigación y la gestión artesanal del conocimiento para el sector artesanal. Para que algo tan importante como la artesanía y sus distintas técnicas y oficios perduren en el tiempo, es necesario conocerlas, estudiarlas y promoverlas. Sólo de esta manera su impacto económico y cultural puede ser compartido, valorado y reconocido. La artesanía de Colombia promueve la investigación y la gestión del conocimiento con el fin de asegurar su existencia, compartir la información y evitar que tradiciones ancestrales desaparezcan. El mejoramiento de oportunidades comerciales para el sector artesanal se logra a través de las ventas de productos artesanales. En esta medida, Artesanías de Colombia siempre está a la búsqueda de posibles plataformas y vitrinas comerciales que favorezcan a los artesanos y el mercadeo de su producto. La sistematización, información, comunicación y tecnología para el sector artesanal. Vivimos en un mundo moderno en donde la tecnología debe ser utilizada para generar beneficios. Artesanías de Colombia cuenta con el sistema de información para la artesanía CIART, una herramienta desde la cual se genera y publica información del sector y se llevan a cabo procesos y servicios de la entidad de manera virtual. El avance de cada uno de estos proyectos se mide a través de indicadores que muestran las metas y los avances como lo veremos en este momento. En cuanto a nuestras metas estratégicas y de apoyo técnico, como se dijo anteriormente, Artesanías de Colombia lidera varios proyectos de intervención directa en la comunidad con que ya veremos en detalle. Quiero resaltar cifras puntuales de estas metas, como lo es el trabajo que hemos realizado en el eje estratégico de ampliación de la cobertura demográfica. La meta de la entidad para 2016 es cubrir 11.788 beneficiarios en todo el territorio nacional y a septiembre se registraron 11.433 artesanos atendidos y beneficiados por Artesanías de Colombia. Esta es una de nuestras estrategias institucionales más importantes para el apoyo y la promoción de la actividad artesanal en el país. Menciono también el aumento de los ingresos de los artesanos, un indicador con el que se monitorea la forma en que reciben entradas a partir de las distintas actividades de la promoción y generación de actividades comerciales. De la meta de los 22.941 millones que se tiene para este año, se reportaron 5.786 millones al mes de septiembre. Este indicador incluye las ganancias de los artesanos en las ferias y eventos, las que se hacen a través de los canales institucionales de Artesanías de Colombia, como las vitrinas de promoción, ventas institucionales y ventas directas a través de la iniciativa de Ruedas de Negocios. Este es un ingreso que revierte directamente al sector artesanal. Vale la pena aclarar que en este avance no se ven reflejados las ventas de la Feria Expo Artesanías 2016, que se realizará el 5 de diciembre, del 5 al 18 de diciembre en Corferias y que por lo general representa la mayoría de las ventas anuales. También debo detenerme en las investigaciones sobre la actividad artesanal, que para 2016 la meta son dos. Una es un análisis estadístico del comportamiento de la oferta artesanal en las ferias de Expo Artesanías y Expo Artesano 2016 y la otra es una memoria de oficio. Para el mes de septiembre se ha completado la primera meta con un cumplimiento del 50%. En el apalancamiento de recursos para la ampliación de la cobertura, la meta es de 1.888 millones, ya fue superada a septiembre de 2016 con 2.818 millones de pesos apalancados. En lo que la ejecución presupuestal se refiere, la meta que tenemos del 90.6% a septiembre se había comprometido el 74.12% y un 51.79% ya estaba obligado. Del cumplimiento del plan de gestión ambiental se tiene como meta alcanzar el 90%. Al corte se registró un avance del 83%. Menciono también el fortalecimiento del sistema de información estadístico de la actividad artesanal y comparto con ustedes cifras de sus análisis en donde queda registrado que en 2015 y 2016 Artesanías de Colombia ha identificado, registrado, documentado, el origen, técnica y ubicación de 25.275 artesanos en 29 departamentos de Colombia. En el periodo 2017 a 2018 esperamos llegar a caracterizar otros 25.000 para el cumplimiento de la meta de 50.000. Termino mi intervención dando paso a Juan Carlos Pacheco, especialista de proyecto de la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal, no sin antes invitar a los presentes y a quienes nos siguen por las redes sociales y la web a conocer, a visitar y apoyar el origen de lo nuestro, la Feria de Expo Artesanías 2016 que se realizará del 5 al 18 de diciembre en Corferias, Bogotá. Muchas gracias. Gracias doctora Ana María. Ahora damos paso a Juan Carlos Pacheco, especialista de proyecto de la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal. No sin antes dar un saludo a los artesanos y laboratorios que se encuentran conectados desde el Meta, Norte de Santander, Amazonas, Cundinamarca, Caldas y Valle. También les recuerdo los canales por medio de los cuales se puede participar. En Twitter, Artesanías de Col, usando el hashtag Rendición de Cuentas ADC. En nuestra página de Facebook, Artesanías Colombia Oficial, por medio del chat de live streaming de la transmisión o el de la entidad, o vía WhatsApp en el número 315-576-6941. Buenos días, pues primero que todo dar un caluroso saludo a todos los artesanos que fueron convocados por los laboratorios regionales en 23 departamentos. Dada esta gestión, pues ellos pueden conocer precisamente esta información que está brindando la entidad en su rendición de cuentas. Como lo señalaba Ana María, la sugerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal es una de las sugerencias que se encarga de un eje misional importante y en la cual reposa una responsabilidad tanto de formular como ejecutar, como hacer seguimiento y evaluar de cuatro de los siete proyectos que se mencionó anteriormente. Dos puntos fundamentales están a cargo de esta sugerencia y es, por un lado, fortalecer la actividad artesanal a nivel local y regional. Cada vez más, la sugerencia ha venido atendiendo a diferentes artesanos de diferentes regiones del país bajo un esquema o bajo un enfoque llamado o denominado desarrollo local. Por eso, nuestro tema de fortalecer la actividad a nivel local y regional es muy importante. Y por otro lado, tiene que ver con nuestro proceso de centralización, es fortalecer la entidad frente a sus grupos de interés. Y aquí podemos decir, por supuesto, están los artesanos como un eje principal, pero hay muchos otros actores que están ligados al tema de la cadena de valor de la actividad artesanal. En este sentido, la sugerencia, digamos que le apunta cada vez más y con mejor éxito cada vez más también a lograr estos dos, digamos, ejes claves de trabajo de la sugerencia. Es importante para formular y desarrollar proyectos, pues conocer lo que hemos llamado en su momento línea de base, es decir, conocer a nuestros beneficiarios. Esa es la punta de lanza de entrada de los diferentes proyectos y lo maneja el sistema de información estadística de la actividad artesanal. Ya lo mencionaba Ana María, tenemos una meta en un periodo de cuatro años, 2014 al 2018, de caracterizar 50 mil artesanos. Eso quiere decir de identificar cuáles son las condiciones en las cuales nuestros artesanos están allí. Seguramente son más, tenemos claro que son mucho más, pero por lo menos en este periodo tenemos esa meta para lograrla. Avanzamos en 25 mil 275 artesanos caracterizados a través del ejercicio que ha hecho cada uno de los laboratorios en 23 departamentos, pero además hemos venido avanzando en otros departamentos, en seis departamentos más, en donde se prevé crear y por supuesto fortalecer laboratorios de diseño e innovación. a septiembre de 2016 de esos 25 mil 275 hemos identificado con el proyecto de ampliación de la cobertura que es uno de los proyectos más grandes que tiene la entidad, 22 mil 975 artesanos. Eso nos da ya un punto digamos de llamémoslo así de partida para planificar los siguientes proyectos que ejerceremos en cada una de las regiones priorizadas por la entidad. Pero además con el programa APD hemos atendido a la misma fecha 1.300 artesanos, ya hablaremos un poquito más del programa APD, con el programa ÉTNICOS 400 artesanos, en convenio con la Organización Internacional de las Migraciones hemos logrado caracterizar a 300 artesanos en todo, bueno, en varias regiones del país. Lo mismo pasa con un programa que se llama OVO, es un programa muy enfocado al tema de desarrollo local, hemos caracterizado 150 artesanos y en convenio con la Secretaría de la Mujer hemos avanzado en la caracterización de 150 artesanos también, la caracterización de 150 artesanos. El sistema de información cada vez se vuelve pues una unidad bien importante para la entidad. hemos venido estableciendo relaciones con el DANE, el DANE adelantó en el 2014 un censo nacional agropecuario en donde una de las preguntas se enfoca sobre la actividad artesanal, es importante destacar que este avance del DANE se focalizó en centros no poblados, es decir, en centros en donde nosotros no habíamos llegado aún y logró levantar una información importantísima y una caracterización de unas unidades productivas que nosotros no conocíamos dada nuestro pues tenemos unas limitaciones en la capacidad mientras que el DANE pues tiene todo el músculo. En este sentido estamos avanzando en un convenio con el DANE porque si bien hemos ya caracterizado más de 25 mil beneficiarios o personas que están ligadas a la actividad artesanal pues con el DANE seguramente vamos a lograr obtener mucha mayor solidez en la información y vamos a llegar a muchos más artesanos que ese es nuestro gran reto y objetivo. Respecto al proyecto de ampliación de la cobertura como lo mencionaba es un proyecto el proyecto uno de los proyectos más importantes todos lo son pero en este sentido es importante porque nos está permitiendo llegar a todos los departamentos del país sobre todo por supuesto los que tienen vocación artesanal no sólo los departamentos sino los municipios en donde hemos identificado y estamos identificando vocación artesanal. Este año nos asignaron 9 mil 250 millones en este proyecto de ampliación y con los cuales nosotros logramos definir una meta de realizar por lo menos 30 proyectos en 23 departamentos y a septiembre del 2016 hemos avanzado en 28 proyectos es decir estamos en el 93% del cumplimiento de la meta para el año 2016. De igual forma los artesanos beneficiarios nos trazamos al inicio de este año atender 8 mil 989 artesanos y hemos avanzado hemos realmente desbordado la meta a 9 mil 589 cumpliendo el 106.7% de la meta programada. Esto tiene mucho que ver y es porque cada vez más como estamos haciendo presencia en las regiones pues logramos que los artesanos conozcan mucho más a la entidad y a la forma como está ejerciendo sus acciones a nivel regional. Ya había mencionado los 23 laboratorios de diseño e innovación en el año 2015 teníamos 20 laboratorios fortalecidos y este año hemos creado tres nuevos en el departamento de Sucre, Chocó y Meta. Un punto importante de los laboratorios que hay que destacar es los laboratorios son digamos que esa estrategia llamémoslo así por excelencia que la entidad ha venido fortaleciendo de gestión territorial en los laboratorios o la función o el objetivo principal de los laboratorios por un lado es hacer todo el tema de gestión articular a los diferentes actores interesados en el desarrollo de la actividad artesanal pero además hacer seguimiento evaluar y acompañar todos los proyectos que se tienen programado para cada una de las regiones de estos proyectos siempre surge hay un tema importante allí es siempre surgen una cantidad de productos que son ofrecidos en diferentes mercados sobre todo en nuestras ferias estos productos son productos nuevos desarrollados por diferentes equipos tanto locales como centrales de diseñadores pero a la vez busca también ampliar las posibilidades de ofertar estos productos tanto en el ámbito local como ya lo mencionaba en nuestras ferias en nuestras ferias institucionales por ejemplo en el 2015 logramos desarrollar 397 productos nuevos los cuales fueron presentados en nuestras ferias portesanías en ese año y se establecieron 99 o se definieron no se definieron se hicieron ventas 99.7 millones en esa feria eso dice mucho de nuestra labor en las regiones para el 2016 o en el 2016 en Espartesano que fue en el mes de julio logramos presentar 228 productos nuevos y logramos mejorar 227 productos de diferentes regiones eso es un trabajo fundamental de los laboratorios logramos en esta feria 41.5 millones en ventas ya para las cuartesanías que es el próximo mes se prevé traer de los 23 departamentos fruto de los proyectos que hemos hecho allí con diferentes actores locales y regionales 1096 nuevos diseños proyectados seguramente en algún momento ya sabremos cuántas ventas auguramos unas muy buenas ventas porque los productos realmente son de altísima calidad otro programa otro de los programas que maneja la sugerencia de desarrollo es atención a población desplazada que es un programa también que merece digamos destacarse porque es un programa que se enfoca a este tipo de población que ha sido o está en una condición de vulnerabilidad por diferentes causas allí también hay un proceso de asistencia técnica asesorías en el tema desarrollo humano asistencia técnica en diseño oportunidades comerciales por supuesto participan en nuestras ferias pero además se les amplía la posibilidad de ferias locales de los productos desarrollados y tiene una metodología y unas condiciones bien particulares dada la naturaleza de esta población hemos en el 2015 se firmó un convenio con prosperidad social el proyecto está ya ya finalizó de hecho y en donde se hizo una inversión de dos mil quinientos millones por parte de prosperidad social y novecientos cincuenta millones por parte de artesanías de Colombia atendimos este proyecto atiende focalizado departamentos específicos dadas las prioridades de prosperidad social y este año atendimos Chocó y Valle del Cauca atendimos dos mil beneficiarios digamos discriminados así mil cuatrocientos en el año 2015 y seiscientos en el año 2016 a su vez está el programa étnicos que es el encargado también tiene unas características particulares de la forma como se atiende una población indígena rom y afrodescendiente en los cuales se han establecido dos mil doscientos millones millones de pesos de inversión en este año y es fruto también de una alianza con el Ministerio de Comercio Industria Ministerio de Comercio Industria y Turismo el cual asignó mil ochocientos millones de pesos para atender más de veinte departamentos en el país y Artesanías de Colombia aportó cuatrocientos millones de sus recursos de PGN la meta establecida inicialmente en el año fue atender doscientos artesanos beneficiarios y hemos avanzado al mes de septiembre dos mil dieciséis ciento noventa y tres artesanos es decir vamos en el noventa y seis punto cinco por ciento de la meta aquí va bueno aquí vale la pena destacar para cerrar el punto étnico si es una gran fortaleza de este programa es darle la oportunidad comercial en las regiones digamos además de que presentamos resultados en las partesanías en las diferentes regiones se organizan unas ferias donde los artesanos tienen oportunidad de presentar los productos que fueron desarrollados por el mismo programa bien otro programa otro proyecto que está a cargo de la sugerencia de desarrollo es el de apoyo y fortalecimiento del sector artesanal este proyecto específicamente está encaminado a promover la competitividad de las diferentes comunidades que atendemos en las diferentes regiones en el país se asignan se asignaron este año tres mil millones de pesos de los cuales digamos se han venido distribuyendo y desglosando en diferentes programas aquí asociados a este proyecto de apoyo y fortalecimiento uno de ellos es marcas colectivas y denominación de origen estos son digamos son programas que se encargan de proteger tanto comercial como culturalmente todos los saberes o productos que hay en las diferentes comunidades denominación de origen como ustedes saben lo que hace es proteger territorialmente no sólo un producto sino un conocimiento un territorio un digamos un esquema o una comunidad completamente mientras que el tema de marcas colectivas pues es mucho más comercial pero también tiene que ver con la cohesión comunitaria para enfrentar digamos los retos que tienen en el mercado hemos atendido 391 beneficiarios hemos generado 19 jornadas de capacitación de las 24 proyectadas es decir cumpliendo con un 79% cubierto 10 departamentos diferentes en donde hay artesanías emblemáticas en donde hay artesanías de altísima calidad interesadas por supuesto de estar permanentemente en escenarios de mercado hemos generado cinco marcas colectivas radicadas esto de la mano con la superintendencia de industria y comercio allí tenemos unos beneficios para los diferentes artesanos que quieren acceder a ese tipo de marcas pasa lo mismo con las marcas individuales en este año han sido 113 respecto al sello de calidad hecho a mano pues este sello es un un garante de que los productos que tienen este sello en los cuales nosotros tenemos todo un equipo volcado para certificar este tipo de productos y oficios que están detrás de eso nos permiten digamos cada vez más tener productos de altísima calidad certificados por artesanías de Colombia este año hemos atendido 113 beneficiarios 14 jornadas de divulgación de las 24 proyectadas es decir 58% respecto a la meta que se tiene planeada para este año y hemos logrado hacer una cobertura de 8 departamentos hasta septiembre de 2016 siguiendo con este programa con este proyecto de apoyo y fortalecimiento hay otros dos programas asociados a este y es el programa nacional de joyería voy a referirme al programa nacional de joyería y al programa nacional de moda vida y aquí hay que destacar algo muy rápidamente y es que estos dos programas cada vez se están integrando a la estrategia territorial hemos logrado con los diferentes coordinadores de los programas articular acciones de tal forma que en lugar de replicar digamos acciones en las comunidades lo que estamos es concentrando hacer una atención bien completa e integral entonces con el programa nacional de joyería hemos atendido en el año hasta septiembre de 2016 131 beneficiarios 127 asistencias técnicas y aquí vale la pena decir que hay un equipo de diseñadores de joyas digamos importante y además con apoyo de diseñadores locales que hacen este tipo de asistencias técnicas hemos a lo largo la cobertura ha sido de nueve comunidades atendidas y hemos participado en dos ferias internacionales Colombia Moda y Espartesano con una gran aceptación del mercado frente a los resultados de productos que se han obtenido de este programa de igual forma pasa con el programa nacional Moda Viva y aquí también vale destacar una cosa y es cómo hemos logrado digamos meter en el escenario de la moda la actividad artesanal de una manera efectiva destacando o resaltando las habilidades los oficios los mismos productos las habilidades técnicas de los artesanos y pues digamos que los ponemos en un escenario que es bien interesante y atractivo sobre todo para el mercado que es como es el tema de la moda hemos invitado a siete diseñadores diferentes para que nos aporten todo ese conocimiento pero además que tengan esa sensibilidad de trabajar con comunidades artesanales y de la mano sacar unos desarrollos bien interesantes en Espartesano este programa generó unas ventas de 14 millones 920 mil pesos mientras que en Colombia moda fue de 12 millones 367 mil 300 pesos Asesorías puntuales es otro programa que cada vez está cogiendo más fuerza porque además digamos de los artesanos que trabajan oficios tradicionales y técnicas tradicionales hay otras personas que hacen desarrollo de trabajo manual manualidades arte arte manual y además artesanías en los cuales hay un equipo especializado de diseñadores que acompaña esto durante un tiempo hace mejoramiento del producto pero no solo eso le trabaja todo el tema de imagen corporativa le ayuda a establecer los costos del producto es un acompañamiento seguido de los cuales pues en este año nos hemos enfocado bueno en Bogotá siempre ha sido el fuerte de asesorías puntuales pero se prevé que este programa trascienda en los diferentes departamentos dado que en esa caracterización que hablábamos anteriormente hemos encontrado una población importante las cuales nosotros podríamos atender bajo este programa el otro programa es el de formación y cursos cortos allí hemos atendido ah perdón en asesorías puntuales 327 beneficiarios y hemos avanzado de los 500 programados es decir avanzamos 65.4% frente a este programa como decía el otro programa es el programa de formación y cursos cortos en el cual hemos atendido 44 beneficiarios en cursos cortos en esto hemos enfatizado digamos en cursos en el tema de joyería 17 estudiantes de programas de formación de los 14 que se tenían previstos para el 2016 es decir desbordamos la meta en un 121% y se programaron hasta el septiembre de 2016 672 horas de competencias específicas asociadas a temas de joyería en este en este programa bueno además de ejercer digamos acciones en los territorios ser una responsabilidad de artesanías de Colombia a través de sus diferentes proyectos y unas metas otra obligación que tiene artesanías de Colombia es gestionar recursos de inversión esa es una labor fundamental de los laboratorios de diseño e innovación frente al proyecto de ampliación nosotros tenemos una obligación de apalancar recursos y en eso ¿cómo vamos? como ya se ha señalado generamos 28 proyectos ejecutados a través o más bien resultantes de convenios y contratos que hemos hecho con diferentes actores sobre todo con entes territoriales es decir gobernadores gobernaciones y alcaldías pero también con otro tipo de instituciones y organizaciones muy interesadas y además con conocimiento clave de cada una de las regiones con este grupo digamos de instituciones y organizaciones hemos adelantado estos proyectos estamos atendiendo ocho regiones culturales Artesanías de Colombia en su último año definió o estableció que el país lo organizábamos por regiones culturales dada la coherencia que hay en diferentes departamentos por tanto el tema de oficios artesanales pero además también por los productos entonces atender el país de manera o sea a través de regiones culturales nos permite desbordar ya sólo el tema departamental sino buscar toda la interconexión si me permiten el término que hay cultural entre diferentes departamentos y comunidades 8.987 millones de inversiones en estas ocho regiones de los cuales 2.811 fueron cofinanciados es decir aportes de nuestros aliados en cada una de las regiones de tal forma que frente a esta meta de cofinanciación que eran 1888.6 millones hemos desbordado también al 149 por ciento de esos 6.176 millones fueron aportes de artesanías de Colombia fruto de los recursos que nos da el gobierno nacional es decir que el 52 por ciento de los recursos asignados a artesanías fueron apalancados a través de estos convenios y contratos bueno cooperación internacional es esa digamos unidad de la subgerencia de desarrollo que se encarga pues de promover a nivel internacional tanto artesanos como a la misma entidad y en ese sentido hemos participado en diferentes eventos que es una feria que se realizó en Miami y con presencia de diferentes artesanos en una de las ferias digamos más importantes y en el que artesanías de Colombia consideró que allí podemos tener presencia comercial con unos productos de excelente calidad de igual forma Ana María participó como jurado internacional en el pabellón UNESCO de la feria número 14 de artesanías de América en el Ecuador también participamos con artesanos y nosotros mismos como entidad en una feria en Dragao Fashion Brasil con un énfasis por supuesto en la moda dada los resultados que tuvo el programa como ya lo habíamos mencionado en la decimoctava conferencia biroamericana de ministros de cultura hemos tenido nuestra participación en el octavo encuentro de artesanos en Chile llevamos unos artesanos allí con muy buenos resultados también allí en la alianza pacífico en Bucaramanga hicimos presencia institucional y presencia también con productos artesanales y en la 25 conferencia jefes de estado y gobierno de Iberoamérica hemos hecho esa participación pero además tenemos toda una estrategia asociada al tema de cooperación sur-sur esto vale la pena también destacarlo artesanías de Colombia como entidad es un modelo en la región dado su no sólo su su estructura y su experiencia 52 años fortaleciendo el sector artesanal en el país pero además ha venido construyendo todas unas metodologías se ha venido también construyendo el sistema de información estadística y eso permite en Iberoartesanías digamos presentar digamos esta entidad desde hace ya un tiempo digamos destacar nuestra labor en el país y eso digamos que nos ha abierto las posibilidades y las puertas en otros países hemos atendido a Bolivia Costa Rica y Paraguay con diferentes asistencias técnicas a diferentes profesionales institucionales y allí pues digamos que con gran éxito nos han permitido digamos transferir una metodología que Artesanías de Colombia viene consolidando día a día además en el tema de cooperación tenemos una alianza con Colipri que es un proyecto que Colombo se hizo de propiedad intelectual en donde se enfatiza todo el tema de la validez que tiene el conocimiento las técnicas los oficios los territorios que están asociados a la actividad artesanal y allí hemos hecho alianza con la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza y hemos adelantado cursos de denominación de origen y sello de calidad en todo a lo largo y ancho del país adicionalmente con la Agencia de Cooperación Japonesa hemos venido implementando uno de los modelos más atractivos para artesanías de Colombia de desarrollo local que se llama o la sigla es One Village One Product en español un pueblo un producto y con esta alianza hemos atendido 250 beneficiarios directamente es decir en campo en cada una de estas poblaciones hemos invertido institucionalmente 92 millones de pesos y hemos cubierto seis poblaciones estas seis poblaciones están ligadas a las iniciativas que ha definido yaica y el programa o para el país y pues como les decía estamos encontrando allí un modelo bien interesante que queremos transferir a los diferentes departamentos muchas gracias muchas gracias gracias doctor Pacheco seguimos con la presentación de Rebeca Herrera subgerente de promoción y generación de oportunidades comerciales no sin antes hacer un saludo a los laboratorios de Antioquia artesanos en Rizaralda Quindío Meta Norte de Santander Amazonas Cundinamarca Caldas Valle La Guajira Tolima Putumayo Santander y Atlántico les recuerdo una vez más los canales por los cuales se puede participar en Twitter artesanías de col usando el hashtag rendición de cuentas ADC en nuestra página de Facebook artesanías Colombia Oficial por medio del chat de live streaming de esta transmisión o el de la entidad o vía WhatsApp en el número 315-576-69-41 Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en especial a los artesanos que se conectan vía streaming en todo el territorio nacional la subgerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales de artesanías de Colombia tiene dos estrategias para incrementar el ingreso de los artesanos el cual en el año 2015 ascendió a 21.681 millones de pesos para apalancar las actividades que contribuyen en el aumento de los ingresos de los artesanos se dispone del proyecto mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano este cuenta con 2.500 millones para el año 2016 a septiembre de 2016 se han beneficiado 537 artesanos se han capacitado en mercado y ventas a 110 artesanos se han capacitado en exhibición y participación en ferias a 312 artesanos se apoya con la logística para participar en 7 ferias artesanales a 20 comunidades se apoya la participación en ruedas de negocios a 680 talleres artesanales y en este momento estamos en proceso de la realización de un estudio para identificar los comercializadores de artesanías a nivel nacional una de las estrategias para incrementar el ingreso de los artesanos es la promoción y divulgación de la actividad artesanal esto se hace por medio de la organización y participación de artesanías de Colombia y de los artesanos en ferias y eventos de gran visibilidad algunos ejemplos de esto son expoartesanías en Bogotá expoartesano en Medellín arbo en Bogotá y la feria folk art en Santa Fe Estados Unidos la segunda estrategia es la articulación de la oferta y la demanda que se hace en su mayoría a través de participación en ferias eventos y ruedas de negocio en estos eventos los artesanos participan y venden directamente a clientas mayoristas y consumidores finales tanto nacionales como internacionales esta estrategia se complementa con canales de promoción a través de vitrinas canales institucionales y una cobertura geográfica a continuación describiré en detalle el desempeño de los componentes de la estrategia de promoción y divulgación la estrategia de promoción y divulgación de la artesanía cuenta con varios componentes la organización de ferias la participación en ferias y eventos la organización de eventos y talleres de oficio y las capacitaciones para artesanos en exhibición y participación en ferias uno de los programas estratégicos con los que cuenta Artesanías de Colombia consiste en constituir sociedad con terceros para organizar ferias en las que las artesanías ganen visibilidad y exposición a través de estas ferias el Estado colombiano busca también implementar altos estándares de calidad en los productos artesanales y elevar su contenido de diseño lo anterior redunda en un incremento del ingreso de los artesanos y en una mejoría de su calidad de vida en el 2015 se realizó la versión número 25 de expoartesanías del 4 al 17 de diciembre en Bogotá participaron 836 artesanos expositores de estos 150 expositores fueron artesanos de un grupo étnico pertenecientes a grupos étnicos se logró un total de ventas de 15 mil 25 millones de pesos siendo este el año más exitoso desde el 2009 88 mil 58 personas visitaron la feria en el marco de la feria se realizaron eventos especiales como fontour con la exhibición de pueblos patrimonio 24 demostraciones de oficios artesanales 21 expresiones musicales itinerantes 12 charlas especializadas para artesanos concurso de fotografía fotomaratón en alianza con una escuela de fotografía un concierto musical exhibición de mercados campesinos lanzamiento del libro mercados vivos en alianza con el ministerio de cultura y el ministerio de agricultura muestra de silleteros de antioquia presencia institucional del ministerio de cultura con exhibición de escuelas taller luthier y presentación musical también se hizo la premiación del programa de formación de joyería de artesanías de colombia hubo un encuentro con artesanos en el proyecto de economías propias se inauguró la exhibición moda viva y el pabellón de diseño colombia todo esto mostró la exhibición con resultados de 11 proyectos especiales de artesanías de colombia en el año 2016 se realizó expo artesano la feria artesanal organizada por artesanías de colombia con el centro de exposiciones plaza mayor medellín la cual es la segunda más importante del país este año se realizó del 8 al 17 de julio participaron 349 expositores de todos los lugares de colombia se alcanzaron ventas por 3 mil 401 millones de pesos la feria tuvo más de 28 mil visitantes expo artesanías 2016 se realizará del 5 al 18 de diciembre en corferias en bogotá en la feria encontrarán más de 836 expositores habrá una rueda de negocios nacional y otra internacional habrá actividades culturales y académicas así que los esperamos a todos en la feria este año en la feria habrá exhibición de 12 proyectos institucionales de artesanías de colombia en donde podrán encontrar más de 1200 nuevos diseños de productos con el objetivo de promocionar el producto artesanal y que este tenga reconocimiento en el mercado nacional e internacional artesanías de colombia participa en diferentes eventos de interés comercial en varias ciudades del país posicionando la artesanía como un estilo de vida a septiembre de 2016 se ha participado en 25 eventos de los cuales 22 son nacionales y 3 son internacionales los eventos nacionales se han realizado en los departamentos de antioquia atlántico bolívar y cundinamarca entre los eventos que se ha participado están artesanías artesanía colombiana de vanguardia anato 2016 macro rueda 60 expo especiales entre otros durante este periodo artesanías de colombia ha participado en las siguientes ferias nacionales la feria artesanal nacional de pitalito esta fue la edición número 49 la cual es realizada en pitalito huila la cual fue realizada en pitalito huila del 13 al 17 de noviembre del 2015 contó con el apoyo de artesanías de colombia mediante la curaduría de los productos y artesanos participantes asimismo se facilitaron espacios de comercialización y exhibición de artesanos integrantes de las 20 comunidades seleccionadas para el proyecto esta feria se consolida como una vitrina comercial para expositores regionales y nacionales los cuales ofrecen productos a más de 24 mil visitantes en diferentes técnicas artesanales como resultado se reportaron negocios facilitados por medio de artesanías de colombia con un valor de 38 millones de pesos festilana se ha convertido en la principal actividad artesanal desarrollada para comercializar y exponer diferentes productos con el fin de generar un impacto directo en la calidad de vida de los campesinos artesanos y otros miembros de la comunidad de Cucunubá y del Valle de Ubaté por este motivo se organizó la feria Misión Cucunubá festilana 2015 en el 7 y el 8 de noviembre en esta ocasión artesanías de colombia realizó la selección y curaduría de los talleres participantes en la feria en total se convocaron 35 de los cuales se seleccionaron 21 comunidades artesanales la mayoría de estas de la región del Valle de Ubaté las ventas de la feria tuvieron un total de 72 millones de pesos Sabor Barranquilla fue una feria donde participaron 20 comunidades artesanales y se lograron ventas por 25 millones de pesos una de las ferias internacionales fue Folkart en Santa Fe Estados Unidos donde participaron cuatro comunidades artesanales y se lograron ventas por 56 mil dólares en 2.5 días el reconocimiento a la medalla de la maestría artesanal tiene como objetivo exaltar la destreza en la técnica y el oficio y preservar el conocimiento este reconocimiento tiene cinco categorías tradicional contemporánea comunidad fomento y maestro de maestros para este año se contó con 137 postulaciones 7.8% más que el año anterior se preseleccionaron 16 en las cinco categorías los talleres de oficios los talleres de demostración de oficio permiten que los artesanos promocionen y comercialicen sus artesanías se realizan talleres de diferentes oficios y técnicas en las vitrinas de promoción de artesanías de colombia al exponer la riqueza y la técnica de los oficios artesanales estos talleres buscan también generar conciencia de responsabilidad social hacia el sector y fortalecer la identidad del producto artesanal colombiano los talleres han sido divulgados a través de medios masivos de comunicación escritos audiovisuales y digitales la alta participación en los talleres muestra interés del mercado en el producto artesanal a la fecha se han realizado cinco talleres de oficios en los siguientes oficios talla de madera marroquinería cerámica y lutería lo anterior resume los componentes de promoción y divulgación de la actividad artesanal a continuación describiré en detalle los componentes de articulación entre la oferta y la demanda dentro de este eje estratégico de articulación de la oferta y la demanda se desarrollan tres actividades para apoyar el incremento de ingresos de los artesanos canales directos de artesanías de Colombia organización y participación en ruedas de negocio reinversión en compra de producto artesanal con cobertura nacional los canales directos de artesanías de Colombia son los canales institucionales y las vitrinas de promoción en el año 2015 los ingresos reinvertidos en los artesanos por ventas alcanzadas a través de los canales directos fueron de 3.810 millones de pesos entre enero y septiembre de 2016 se han generado ingresos por ventas por un valor de 2.523 millones de pesos cantidad que equivale al 68% de la meta fijada para este año a través de las vitrinas se promociona la artesanía nacional adaptada a diferentes estilos de vida mostrando al cliente alternativas para la decoración de espacios del hogar oficinas hoteles y restaurantes artesanías de Colombia cuenta con cuatro vitrinas comerciales una en Bogotá en la calle 86A número 13A10 dos en la ciudad de Cartagena en el centro de convenciones y en el centro histórico y una en Medellín en el Museo de Arte Moderno también se cuenta con dos esquinas de promoción en la ciudad de Cartagena una de estas está en la terminal de cruceros con el objetivo de conectar la oferta artesanal con la demanda del mercado empresarial se ha liderado la generación de espacios para que los artesanos puedan interactuar y promocionar su portafolio de productos en el mercado local e internacional artesanías de Colombia capacita y acompaña previamente y durante las ruedas de negocio a los artesanos en estas ruedas los artesanos tienen la oportunidad de realizar nuevos contactos de conocer su competencia directa e indirecta y de concretar negocios a corto mediano y largo plazo la oferta de productos en las ruedas de negocio se ha orientado hacia varias líneas la línea tradicional indígena hogar y decoración joyería bisutería instrumentos musicales y dotación para hoteles en este periodo se realizaron cuatro ruedas de negocio durante exportesanías 2015 se realizaron la rueda de negocios nacional e internacional participaron 92 compradores nacionales y 48 internacionales provenientes de 13 países para un total de 654 citas efectivas donde se alcanzaron 4.300 millones de pesos en compra directa a los artesanos en exportesano 2016 participaron 32 empresas nacionales y 14 empresas internacionales con compras directas de 372 millones de pesos a los artesanos en julio y agosto buscando otros mercados para la artesanía colombiana se participó con artesanos en la rueda de negocios de dotación hotelera realizada en Barranquilla por ProColombia y se organizó una rueda en el marco de sabor Barranquilla en el mes de agosto a septiembre de 2016 la cobertura geográfica en inversión por compra de producto artesanal ha llegado a 29 departamentos del país se han realizado compras de productos artesanales por 1.493 millones de pesos beneficiando a 192 unidades artesanales esperamos para el 31 de diciembre comprarle a todo el territorio nacional la capacitación en mercadeo y ventas tiene como objetivo desarrollar habilidades comerciales y de mercadeo en 20 comunidades artesanales a septiembre de 2016 se han desarrollado capacitaciones en Ráquira Guamo Turbaco Cereté Barranquilla Morroa Salento Finlandia y Fonquetá beneficiando a 110 artesanos muchas gracias muchas gracias seguimos con la presentación de Sara Consuelo Sastoque jefe de la oficina de planeación e información en este momento se encuentran conectados los laboratorios de artesanos de Antioquia Risaralda Norte de Santander Meta Amazonas Jundinamarca Guajira Caldas Valle Tolima Putumayo Santander y Atlántico les recuerdo una vez más los canales por medio de los cuales pueden participar en Twitter artesanías de col usando el hashtag rendición de cuentas ADC en nuestra página de Facebook artesanías Colombia Oficial por medio del chat live streaming de la transmisión o el de la entidad o por vía WhatsApp en el número 315 576 69 41 Buenos días a través de la gestión del conocimiento promovemos la producción sistematización y apropiación de la información derivada de la ejecución de las actividades realizadas por la empresa con el propósito de generar conocimiento sobre la actividad artesanal y estrategias para su fortalecimiento para ello contamos con un proyecto de inversión que en la vigencia de 2016 tiene una apropiación de 700 millones de pesos que ha permitido generar los siguientes resultados se ha efectuado investigaciones de análisis estadístico del comportamiento de la oferta donde se evidencian los resultados sobre los comportamientos de las ventas las habilidades comerciales de los expositores y su caracterización en el marco de las ferias de expoartesanías 2015 y expoartesano 2016 de otra parte estamos trabajando en la recuperación y actualización de memorias de 11 oficios mediante el cual se recopila información sobre las comunidades artesanales y sus oficios y se examinan componentes de producción diseño económico social y cultural las memorias que estamos trabajando son tejeduría y talla en madera camsá tamo y mopamopa en la ciudad en pasto tejeduría cancuama tejeduría cenú alfarería cestería y tejeduría guayú tejeduría san jacinto y máscaras del carnaval en 2015 en alianza con conciencia se finalizaron dos investigaciones que iniciaron en 2014 hornos de cal de vijes y bordados de cartago hornos de cal de vijes realizada por la universidad del valle documenta una práctica colonial en extinción a raíz de los cambios tecnológicos es decir la obtención de cal a partir de la construcción de hornos artesanales de colmena bordados de cartago realizada por la universidad javeriana en la cual se investigó el impacto del oficio en las economías familiares del municipio de cartago y complementariamente se desarrolló una interfaz digital para la reproducción de bordados construida de la mano con las bordadoras en 2016 se inició la investigación cambios en la cultura material e inmaterial de 20 artesanías emblemáticas en el cual se pretende entender las variables endógenas y exógenas que han incidido en estos cambios esta investigación se culminará en el 2017 como aliados del museo de arte moderno de medellín apoyamos el seminario el texto y la imagen espiritualidades afro e indígenas en colombia en el marco de la exposición de lo espiritual en el arte hicimos posible la presencia de tres artesanos de las etnias camsá e inga componentes del seminario quienes compartieron su visión del arte y la artesanía como expresión del pensamiento indígena de nuestro país componentes de las etnias aguá guayú gunadule embera y la comunidad afrocolombiana entre octubre de 2015 y el 2016 se realizaron las siguientes publicaciones caminos entre el camino y la permanencia son las memorias del proyecto con comunidades indígenas de artesanías de colombia en el que se registra una visión humana y comercial de la actividad artesanal en 23 procesos productivos artífices 5 y 6 en los que se retratan 25 historias en cada una de artesanos de diferentes regiones del país y en las que se refleja el objeto artesanal como un legado de conocimiento propio de nuestras culturas diagnóstico sector artesanal iniciativa OVOP Chamba Mompos Tuchín como resultado del levantamiento de línea de base del proyecto Un Pueblo Un Producto Artesanías de Colombia cuenta con el Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía Sendar y con el Sistema de Información para la Artesanía CIAR por medio de los cuales se estrechan vínculos con la comunidad y se generan se preservan y se difunden la información del sector tanto para el conocimiento general como para la participación de los artesanos y demás actores de la cadena de valor a la fecha se cuenta con 13 convenios de préstamo interbibliotecario con universidades como el Externado la Nacional los Andes y bibliotecas como la Luis Ángel Arango y Biblioteca Nacional Asimismo contamos con 2.017 usuarios de biblioteca digital más de 706.000 documentos se han descargado se han procesado más de 1.300 nuevos registros bibliográficos lo que equivale a un cumplimiento del 121% de la meta frente a los 1.097 registros programados Asimismo se han publicado 430 registros alcanzando el 65% de la meta frente a los 660 registros estimados es importante recordar que la documentación sobre la actividad artesanal puede ser consultada de manera presencial o virtual en la biblioteca digital a través del sistema de información para la artesanía SIR promovemos y fomentamos el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones entre los artesanos del país como herramienta básica para mejorar su competitividad 15 artesanos apoyados por la empresa culminaron con éxito el diplomado en emprendimiento digital programa virtual realizado por la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet Interlab y la Pontificia Universidad Bolivariana Asimismo se implementó el canal artesaníasdecolombia.tv como herramienta de formación para los artesanos en temas TIC de igual forma durante el 2016 se implementó el desarrollo de charlas virtuales o webinar sistema que permite que los artesanos participen desde cualquier parte del país a septiembre se realizaron nueve charlas virtuales en las cuales se trataron temas como términos digitales página web mercadeo 360 redacción de contenidos redes sociales y servicios CIA toma y edición fotográfica entre otros estas charlas contaron con la participación de 594 artesanos de diferentes partes del país entre los que se destacan la chamba y el espinal en Tolima pasto y sandoná en Nariño palmira y santiago de telú en el valle del cauca quibdó en chocó florida blanca en santander salamina en caldas belén y tibasosa en boyacá sibundoy en putumayo y cartagena bolívar entre otros a través del sistema de información para la artesanía CIAR se ha consolidado una comunidad virtual en sus redes sociales de 111.928 seguidores siendo Facebook la red con mayor número de seguidores con 83.386 personas seguido de Twitter con 12.975 seguidores Instagram la red con mayor crecimiento en el año con 11.191 seguidores Pinterest con 4.207 y por último el canal YouTube que cuenta con 169 suscriptores el CIAR permitió realizar 12.114 publicaciones en las redes sociales las cuales lograron impactar o tener un alcance total de 17.314.143 personas estas publicaciones generaron 8.263 comentarios los cuales fueron gestionados y atendidos oportunamente por la entidad para mantener actualizada la información del portal web de la empresa se realizó permanente la publicación de contenidos el monitoreo y revisión constante de la página web se realizaron 114 campañas de correo masivo de promoción del sector 143 notas de interés para el sector y 17 especiales publicados en el portal web consolidando la serie educativa numeral Colombia artesanal para finalizar buscando facilitar la atención y comunicación con artesanos y ciudadanos desarrollamos canales y servicios en línea atendiendo 2.271 solicitudes de servicios en línea realizadas por los artesanos a través de contáctenos inscripción artesanías puntuales registro en directorio publicación en calendario y galerías entre otras muchas gracias seguimos seguimos con la intervención del doctor josé antonio lópez subgerente administrativo y financiero y saludamos a los artesanos y laboratorios de córdoba cauca quindío norte de santander santander la guajira meta risaralda tolima antioquia amazonas cundinamarca putumayo atlántico y boyacá también les recuerdo una vez más los canales por medio de los cuales pueden participar en twitter arroba artesanías de col usando el hashtag rendición de cuentas adc en nuestra página de facebook artesanía artesanías colombia oficial por medio del chat de live streaming o también del de la transmisión o por el de la entidad o vía whatsapp en el número 315 576 6941 buenos días para todos los presentes para la ciudadanía y igualmente para la comunidad artesanal que nos sigue a través de la página web de la institución de la empresa artesanía de colombia sociedad anónima desde la subgerencia administrativa y financiera se apoya básicamente todo el fortalecimiento institucional para el desarrollo misional de nuestra empresa durante la vigencia 2016 se han gestionado recursos y también en la parte administrativa acciones que conllevan a que cada día nuestra empresa crezca y se fortalezca para la vigencia actual con corte de septiembre 30 se han apropiado unos recursos en ingresos por 39 mil 25 millones y igualmente para el presupuesto de gastos dentro del cual se incluye el funcionamiento y la inversión a la fecha septiembre 30 que es el corte de nuestro informe los ingresos recaudados en la entidad ascienden a una cifra de 23 mil 102 millones con un indicador del 59% del recaudo del total del 100% y los gastos con una ejecución del 51% para un total de ejecución sobre obligaciones de 19 mil 836 pesos la gestión de los recursos financieros es de alta importancia en toda entidad pero en el caso de nuestra entidad además de las cifras pues detrás de ellas hay un componente que es bien importante describirlo está la gestión administrativa con la cual como se decía anteriormente se apoyaba y hay un equipo lógicamente un talento humano detrás de cada una de las actividades que desarrolla Artesanías de Colombia por un equipo conformado por contratistas y planta dentro de la planta encontramos trabajadores oficiales y empleados públicos pero más allá que eso es la profesionalidad y el arte que tiene cada uno de nuestros integrantes de talento humano que desarrollan para poder llevar a cabo toda la actividad de la empresa Artesanía de Colombia como es el fortalecimiento y el desarrollo al sector artesanal en Colombia encontramos profesionales de las áreas de ciencias sociales humanísticas de las bellas artes de la financiera jurídica entre otros durante la actual vigencia fiscal 2016 hemos también destinado un importante recurso para el tema que se desarrolla en los programas de inversión y en especial cada una de las actividades que tanto la doctora Ana María como cada uno de los sugerentes y la jefe de planeación describían en esta rendición de cuentas esa cifra para los proyectos de inversión a septiembre 30 de 2016 de los 23.602 millones apropiados se han ejecutado 10.422 millones un 44% de la ejecución del total del presupuesto de gastos de inversión apropiados en esta vigencia fiscal es importante también reconocer y decirlo que desde Artesanía de Colombia se da cumplimiento en cada una de las actividades que como empresa industrial y comercial del Estado estamos llamados a cumplir ante los órganos de control y lógicamente ante el sector al cual nos corresponde nuestra entidad como es el sector de comercio de industria y turismo con los debidos informes en sus momentos oportunos se desarrolla también la gestión administrativa con un gran equipo que está allí básicamente un área de la parte financiera la parte de recursos humanos también hay un apoyo de la parte de tesorería la parte de presupuesto y la parte de contabilidad igualmente se ha cumplido con todo el tema que corresponde a la gestión en salud ocupacional el mantenimiento de las garantías de las de los inmuebles que están a cargo de artesanías de Colombia como entidad pública y lógicamente hay un apoyo también para cada uno de estos inmuebles desde el tema del mantenimiento es importante igualmente resaltar el apoyo que tenemos de los profesionales de la tecnología informática pues allí lógicamente también nace un desarrollo lo que son los el soporte a través de los software para el tema de la gestión financiera y el tema de la gestión de las actividades misionales en cada uno de los programas y proyectos que anteriormente escuchábamos dentro de los recursos gestionados en la actual vigencia fiscal es importante resaltar que tenemos un componente que viene directamente como un recurso del presupuesto general de la nación que lo identificamos como aporte de la nación y corresponde a un estimativo de 29.745 millones de los cuales hemos recibido 15.885 con un corte a septiembre 30 de la actual vigencia fiscal para una ejecución de recursos en ese renglón del 53% en recursos propios de los 9.280 aforados hemos recaudado 7.217 con un porcentaje de ejecución del 77% para un gran total de ejecución de ingresos en la empresa del 59% eso demuestra la actividad en cabeza de la gerente la doctora Ana María de los recursos de cofinanciación y lógicamente estamos al borde de iniciar una de las de las grandes actividades que tenemos como es ahora a partir de diciembre nuestra espo artesanías en la ciudad de Bogotá entonces lógicamente estos indicadores deben subir deben mejorar y al cerrar la vigencia fiscal pues más que cumplir nuestra tarea pues vamos sencillamente a mejorar los niveles de caja para continuar el apoyo artesanal en nuestro país igualmente es importante decir que los recursos más que unas cifras es sencillamente la columna vertebral y hablo de los recursos del recurso humano y el recurso financiero para continuar en la senda de esa sostenibilidad económica y social para el sector artesanal finalmente pues debemos indicar que de los recursos que se han gestionado en la vigencia con corte a septiembre 30 la ejecución de los gastos en funcionamiento va en un 69% y del recurso de inversión va en un 44% para un gran componente del 51% de esta manera se termina la alocución sobre el tema de la gestión financiera y gestión administrativa y quedamos atentos lógicamente ahora dentro de la programación a las diferentes preguntas que nos lleguen a través de los diferentes medios muchas gracias muchas gracias doctor López ahora empezamos la sección de interacción con la audiencia tenemos tenemos ya tres preguntas la primera de ellas la recibimos vamos primero con el testimonio de José Manzano Osma que compartirá con la audiencia los beneficios que ha tenido estar vinculado a artesanías de Colombia modera la especialista de proyecto de la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal Leila Marcela Molina Muy buenos días a todos muy buenos días al maestro José Manzano Osma que hoy nos acompaña permítanme también saludar a quienes nos acompañan de manera virtual a través de nuestra plataforma en streaming en el portal de artesanías de Colombia para esta rendición de cuentas hemos querido presentar un caso exitoso que es el del maestro José Manzano Osma quien hoy nos acompaña y quien ha hecho parte de varios de los proyectos que adelanta artesanías de Colombia a través del laboratorio de diseño e innovación para Bogotá con el programa de asesorías puntuales para iniciar quisiéramos maestro Manzano que usted nos cuente cómo inició su labor artesanal hace cuánto tiempo dónde vive y qué oficio técnica artesanal en particular desarrolla usted buenos días mi nombre es José Manzano yo soy acá originario de la ciudad de Bogotá y aparte profesional dentro de la labor artesanal fue hace cinco años antes hacía actividades empíricas pero cuando me vinculé a la Escuela de Artes y Oficio de Santo Domingo estudié el oficio de la madera y ahí ya fue el cambio radical ya después se fue el vinculo con artesanías de Colombia qué oficio trajo la madera madera y tejidos en fibras naturales este oficio que usted desarrolla maestro digamos que lo aprendió a través de tradición familiar cómo se interesó por el trabajo en madera en particular era una inquietud personal me gusta me gustan los productos que se desarrollan con madera pero ya en la escuela el concepto cambia totalmente ya te forman ya te enseñan técnicas talla curvado ya te amplían el espectro de las posibilidades los productos que puedes crear como un caso de éxito digamos que el maestro siendo tan joven ha desarrollado un alto nivel de perfección en la técnica que él ahora de hecho el maestro trabaja con técnica de madera curvada y sobre esa madera hace tejidos en diferentes fibras cómo fue ese proceso para aprender a dominar la madera qué tanto tiempo se demoró en la escuela de artes y oficios maestro en la escuela de artes y oficios la formación son tres años tres años y medio allá te enseñan toda la te dan la parte básica de la parte del curvado básicamente hablando del curvado te dan la información básica ya el resto lo tienes que hacer personalmente los experimentos los riesgos que hay que tomar y así es que se desarrollan los productos que llaman la atención pero te dan la información básica el resto lo haces tú digamos que en este trabajo con la artesanía una vez que ya se ha perfeccionado en la técnica cómo inicia el contacto con artesanías de Colombia maestro Manzano cómo inicia usted cómo sabe artesanías de Colombia cómo se vincula con nuestro programa de asesorías puntuales eso fue una cuestión personal o sea ya la parte de emprender de formar empresa yo sabía que artesanías tenía unos proyectos empecé a investigar internet el primer contacto que tuve fue para el registro de marca gracias a ese proceso hace dos meses ya me dieron mi marca ya está en la superintendencia de industria y comercio esa fue la primera asesoría que yo tomé el registro de marca ya después fue las diseñadoras de artesanías especialmente Lina y Graciela ya me buscaban por unos productos que yo monté en Instagram y empezamos empezamos querían experimentar por unas cosas que habían visto querían ver qué más productos podíamos desarrollar el programa de asesorías puntuales de artesanías de Colombia como lo mencionaba anteriormente Juan Carlos Pacheco digamos que es uno de los programas estratégicos en los que en los laboratorios brindamos asesoría especializada en diferentes temas a los artesanos a través de atenciones puntuales principalmente en capitales y centros poblados uno de los focos principales de este programa es la asesoría en diseño y desarrollo de producto ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con diseñadores maestro? ¿qué le ha aportado a su trabajo el diseño? todo o sea el cambio es radical es definitivo es pasar de hacer piezas independientes de hacer cosas sueltas a tener ya manejar el concepto de colección te cambia totalmente la imagen el concepto empiezas a entender qué forma qué estética dentro de un producto la asesoría del diseñador es fundamental es independiente es indispensable perdón porque si no no logras las cosas que hace todo el mundo identificar los productos de la escuela no es difícil porque como te digo te enseña la técnica todos se van por esa misma técnica pero cuando tienes una asesoría de las personas capacitadas el cambio es definitivo ¿cómo es esa relación con los diseñadores? lo escuchan lo entienden ¿cómo es ese trabajo con los diseñadores? con ellas fue muy bueno muy bueno porque hacen un estudio previo de las cosas que yo hacía vamos a trabajar esto experimentemos con esto escuchan me escuchan en el parte del manejo de materiales y ya el concepto que ellas tienen de lo que es manejar una colección es indispensable el año pasado el maestro tuvo la oportunidad de participar en Expo Artesanías con los nuevos diseños realizados con asesorías puntuales ¿cómo fue esa experiencia? gracias al trabajo que logramos me dieron la oportunidad de participar en el stand de asesorías puntuales a los tres días de empezar la feria yo ya no tenía los productos ya todos había vendido una buena parte la compra Artesanías y gracias a ello nos pudimos conservar nuestros productos hasta el final de la feria con eso se hicieron muchos contactos salieron muchas posibilidades todo este año seguido trabajando con Artesanías el éxito es definitivo tanto que he tenido que decirle que no a varias personas importantes el cambio es radical perfecto y ya para finalizar maestro quisiéramos que nos cuente o pues más bien que pueda compartir con los artesanos que nos ven en tan diferentes regiones estamos cubriendo casi para 23 laboratorios de innovación ¿qué les podría aconsejar a los artesanos que hoy no participan en asesorías que de pronto tienen algo de recelo o no dedican el tiempo para poder participar en una asesoría puntual ¿qué recomendación les daría usted? que pierdan el miedo perder el miedo es definitivo salir de la zona de confort escuchar a las personas que tienen la información a los diseñadores manejan unos conceptos determinantes si uno escucha los escucha obtienen resultados increíbles pero hay que perder el miedo salir de la zona de confort buscar guía buscar la asesoría Bueno, muchísimas gracias al maestro Manzano nosotros queremos recordarle a los artesanos que nos están acompañando a través de esta transmisión y en todos los laboratorios de diseño que el programa de asesorías puntuales como ya mencioné se encuentra disponible a lo largo del año con los equipos de diseño que trabajan en los laboratorios regionales de la misma manera el punto más fuerte en esta intervención se hace aquí digamos que en Bogotá la gerente general de artesanías de Colombia la doctora Ana María Fríez quiere hacer entrega para el maestro Manzano de un reconocimiento especial por su nivel de desarrollo técnico y maestría en el oficio que desarrolla Muchísimas gracias Bueno, ahora sí vamos a la a la interacción con la audiencia ya tenemos varias preguntas como lo mencioné anteriormente nos están siguiendo laboratorios y artesanos desde Córdoba Cauca Quindío Norte de Santander Guajira Huila Meta Rizaralda Tolima Antioquia Amazonas Cundinamarca Putumayo Atlántico Boyacá voy a leer la primera pregunta que la escriben desde Cali la artesana Margarita Cuervo ella pregunta escribo desde Tensa Boyacá para preguntar cómo puedo participar en la feria expoartesano que se realiza en la ciudad de Medellín en el 2017 la sugerente de promoción y generación de oportunidades Rebeca Herrera bueno antes que nada muchas gracias por contactarnos los requisitos y formularios de inscripción para la feria de expoartesano 2017 se pueden descargar ingresando a la página de artesanías de Colombia que se ha mencionado varias veces www.artesaníasdecolombia.com.com ahí en la página hay un link una ventana que se llama ferias y eventos y allá se pueden hacer clic y hacen otra vez clic en expoartesano y ahí están todos los documentos es muy importante que cuando completen llenar el formulario y tengan todos los documentos lo envíen al correo oficial de expoartesano este correo es expoartesano arroba artesaníasdecolombia.com es muy importante tener en cuenta la fecha límite para inscribirse en la feria esta fecha es el 20 de enero del 2017 si tienen alguna pregunta en específico también nos pueden llamar al teléfono de la empresa que es el 555-0325 y la extensión de ferias es la 1010 gracias ok la segunda pregunta viene de Cúcuta la hace el artesano Juan Martínez y él pregunta ¿cuál sería el procedimiento para que los productos de los artesanos de Santander del norte se puedan llevar a artesanías de Colombia para su exhibición? contesta Rebeca bueno si entiendo bien es una pregunta para ver cómo podrían volverse proveedores de artesanías de Colombia bueno Colombia artesanías de Colombia tiene un comité de compras que se hace mínimo dos veces al año este comité es liderado por la gerente general de artesanías de Colombia el interesado en participar a este comité debe llegar a ser debe enviar sus productos físicos junto con una documentación requerida a la oficina de compras que se encuentra en la calle 75 número 1626 estos comités se anuncian siempre a través de la página web de artesanías de Colombia y al tener todos los participantes en el comité se hace una evaluación del producto y una curaduría para que estos productos puedan ingresar a las vitrinas promocionales de artesanías de Colombia perfecto la siguiente pregunta la hace Jimena Rosso desde Washington ella pregunta cuál es el procedimiento o qué se debe hacer para ubicar o que le recomienden un comercializador no para que un comercializador para que a un comercializador le recomienden un tejedor en telar horizontal bueno creo que esto es una respuesta entre Sara y yo normalmente se meten ingresan a la página web y ahí está el clic en contáctenos ahí se envía la pregunta lo recibe el equipo del CIART y esta solicitud se redirecciona a cada área de la empresa en el caso de la pregunta sería el área de la sugerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales y se hará una respuesta oportuna a la solicitud la siguiente pregunta la hacen desde Tunja laboratorio Tunja ellos preguntan cuáles son los requisitos para participar en cada uno de los eventos a nivel nacional bueno en los eventos a nivel nacional que organiza artesanías de Colombia son expoartesanías y expoartesano como dije anteriormente el canal principal para inscribirse a estos eventos y estas ferias es la página web está el link de ferias y eventos y ahí se puede encontrar expoartesano y expoartesanías lo importante es llenar el formulario de inscripción y adjuntar los papeles que se requieren es muy importante enviar el paquete completo para así entrar en el proceso de curaduría y de selección de estos dos eventos a nivel nacional la siguiente pregunta la hace Wilson Huáquez él pregunta cómo se puede formular una estrategia desde la alcaldía de Villavicencio para garantizar la atención de la comunidad artesana con artesanías de Colombia pues nosotros como ya se había mencionado una de las acciones principales que hacemos en las regiones es precisamente articularnos con los diferentes entes territoriales en los procesos de articulación pues nos sentamos con los alcaldes con los profesionales de las alcaldías en formulación de proyectos llevamos la información pertinente del municipio o del departamento si es el caso y solicitamos información también a los entes territoriales para teniendo ya esta información base pues conjuntamente formulamos estos proyectos desde la alcaldía el contacto digamos inicial para este proceso pues es con el laboratorio en este caso Estunja ¿cierto? sería con el laboratorio Villavicencio con el laboratorio Ameta perdón que recién es creado en el en este año digamos y a través de la sugerencia de desarrollo podemos contactarnos o se pueden contactar al siguiente correo es jcpacheco arroba artesaníasdecolombia.com.co y a través de este medio podríamos iniciar pues el proceso para formular acompañar acompañar en la formulación del proyecto de esta alcaldía perfecto la siguiente pregunta la es de Patricia Gutiérrez ella es tejedora de Manizales y pregunta ¿qué estrategias se pueden implementar para activar los proyectos en los primeros meses del año? Nosotros tenemos al final digamos de cada vigencia ya tenemos como avances en la programación de nuestra acción en el siguiente año eso es fruto insisto en los procesos de gestión que hemos hecho en cada una de las regiones entonces es importante digamos conocer las intenciones de las diferentes actores regionales frente a la formulación de proyectos la estrategia digamos es similar a lo que acabo de mencionar es generar contacto a través de los laboratorios o a través del correo digamos el que acabo de mencionar de tal forma que de allí empezamos a mirar y establecer qué necesidades y qué pertinencias e incluso qué proyectos pueden ser claves para cada una de las regiones entonces la estrategia realmente es fácil es hacer el contacto directo y en esa medida empezar a procesar y empezar a establecer cómo van a ser los vínculos las alianzas con entidades organizaciones bueno con los interesados en este en este tema de la actividad artesanal regional la siguiente pregunta la hace el laboratorio de cauca ellos preguntan si esta transmisión está siendo grabada yo les contesto sí está siendo grabada en una semana la podrán ver en el canal de youtube de la entidad la siguiente pregunta viene del laboratorio de cundinamarca y es la siguiente ¿por qué si la inversión en los proyectos en los municipios y en las regiones es tan alta los resultados económicos de los artesanos son tan bajos? es importante resaltar que la inversión en las regiones es básicamente capacitación todos los programas de artesanías de Colombia en los laboratorios de diseño el programa nacional de joyería programa moda etnias atención a población desplazada OOP One Village One Product fundamentalmente se concentra en la capacitación de los artesanos iniciando con un levantamiento de línea de base continuando con un módulo de desarrollo humano una capacitación en emprendimiento una inversión en análisis de fibras buscando posibilidades de sustitución de fibras un módulo de diseño módulo de producción módulo de una capacitación en temas comerciales de mercadeo de mercadeo de mercadeo imagen finalmente una capacitación para la participación en ferias este es un programa que tarda alrededor de un año y los resultados finales se ven reflejados en las ferias en las ferias nosotros hemos empezado a articular la oferta y la demanda el producto de estos laboratorios que son todos estos productos nuevos que salen de este programa de capacitación empiezan a tener la oportunidad de exposición en las ferias y exponerse a los mercados por lo tanto es un tema de tiempo porque se empieza a dinamizar el programa la capacitación y se empieza en el momento que se exponen los productos en los diferentes escenarios las vitrinas comerciales es el primer contacto que tienen con el público consumidor y es a partir de ese momento donde se empieza a dinamizar la oferta comercial y es a partir de ese momento donde los artesanos tienen la posibilidad de verse la cara de exponerse públicamente y empezar a generar esos contactos comerciales por lo tanto este es un proceso lento de maduración pero tenemos casos de artesanos que a través del ejercicio continuo de la perseverancia de la participación en ferias empiezan a garantizar un mercado que va en crecimiento permanente entonces es importante resaltar que estas iniciativas no tienen un resultado inmediato sino que requiere de un permanente ejercicio perfeccionamiento de la capacidad productiva y eso inmediatamente no se ve reflejado pero si más adelante va a tener la garantía de generar un mercado y una articulación con la oferta y la demanda la siguiente pregunta la hace Jaime Jaloy él pregunta ¿cómo tiene proyectado artesanías de Colombia dar continuidad a los procesos a nivel regional específicamente en el departamento del Meta y la ciudad de Villavicencio? bien artesanías de Colombia la verdad se lleva desde que empezó el proyecto de ampliación de cobertura se ha venido pensando cómo dar la sostenibilidad de esta estrategia en todo el país un elemento fundamental que parece reiterativo y es la forma cómo generemos alianzas regionales cada vez más y creo que las entidades territoriales también han sentido este tema hay reducción presupuestal a las entidades del gobierno y a los entes territoriales lo que obliga a todos establecer alianzas no sólo alianzas entre entidades digamos del estado sino alianzas también con el privado o sea alianzas públicas privadas de tal forma que digamos es el mecanismo llamémoslo así por excelencia para lograr establecer nuevos recursos pero también identificar nuevas problemáticas nuevas situaciones y ejecutar nuevos proyectos para las diferentes regiones en el caso del Meta la semana pasada de hecho vinimos de hacer el consejo regional en donde se sentaron varias organizaciones y sobre todo los entes territoriales y se definieron digamos unas pautas claves precisamente que pueden dar respuesta a la pregunta generada y es por dónde es que debemos generar nuevos procesos para el departamento nuevos proyectos perdón para el departamento del Meta a partir de unas necesidades identificadas en conjunto es decir cada vez más artesanías de Colombia incrementa su estrategia de participación de diferentes entes regionales para lograr identificar nuevas acciones a lo largo de este periodo y por supuesto darles sostenibilidad a los proyectos regionales es la manera digamos que hemos encontrado y que consideramos puede ser puede seguir siendo efectiva en términos de sostenibilidad de las acciones en lo regional la siguiente pregunta viene de la Guajira la hace Suraima Suárez y ella pregunta ¿cuáles son las artesanías Wayú que se deben fomentar para las exportaciones? Bueno, buenos días las artesanías Wayú que se deben fomentar para las exportaciones creería que se debería basar más que todo en lo textil pues el textil tiene una facilidad para exportarse debido a su componente y el peso y también pues no corre el riesgo como por ejemplo la cerámica que se podría partir en la exportación además también sobre todo la tejeduría Wayú en mochila se debería aprovechar en el momento que se encuentra pues el mercado internacional reconoce que es una artesanía de origen colombiano y está demandando el producto para utilizarlo en el día a día en mercados como Europa y Estados Unidos La siguiente pregunta viene del Valle la sede de Irosomás ¿hay alguna forma de recibir apoyo o facilidades de crédito para el crecimiento de los talleres? Artesanías de Colombia como tal no tiene una línea de crédito la inversión fundamental de los recursos de la nación se hace en inversión en desarrollo social en los diferentes programas a través de la sugerencia de desarrollo y esta inversión económica es básicamente en una capacitación para elevar la competencia de los artesanos de esta manera nosotros contribuimos Artesanías de Colombia contribuimos en la capacitación y de las diferentes competencias del sector artesanal para elevar la calidad de vida y garantizar que a través de los productos artesanales que generan estas comunidades estos artesanos los diferentes artesanos en las diferentes regiones del país simplemente tengan una garantía en formación y con esto puedan evolucionar en el proceso de desarrollo de sus productos artesanales La siguiente pregunta viene de Tenjo la hace Fernando Camacho ¿Cuál es la función que ejercen en cada uno de los municipios los laboratorios? Bueno en la rendición de cuentas se mencionó esto los laboratorios digamos que tienen tres objetivos fundamentales uno es el de gestionar e articular los diferentes actores regionales para poder concertar y definir proyectos que respondan a las necesidades tanto de la región como del departamento mismo o del municipio el otro es ejercer acción de seguimiento de evaluación monitoreo y pues permanente revisión de los proyectos que se ejecutan en el departamento o en la región es decir hay un equipo en cada uno de los laboratorios que se encarga de hacer ese tipo de seguimiento porque necesitamos revisar cómo van las cosas en cada momento en las regiones y el tercero es articular digamos en este proceso de descentralización que se hace a través de los laboratorios es conformar la información que se gesta en cada región y enviarla digamos a Bogotá para poder establecer y tener todo el panorama de la actividad artesanal y de esa manera hacer nuevas planificaciones nuevas proyecciones estratégicas por parte de la entidad entonces son tres objetivos fundamentales que tiene el laboratorio ahora también tenemos que mencionar que en el laboratorio se gestan todos los productos que se hacen regionalmente y que luego participan en las diferentes ferias o incluso en los mercados regionales siempre hay unos equipos tanto centrales como locales que apoyan todo el proceso de diseño producción brindar información sobre tendencias sobre cómo se están comportando los mercados entonces dentro de esos tres objetivos hay una serie de actividades que son fundamentales para el desarrollo de la actividad artesanal de los de los diferentes departamentos la siguiente pregunta viene de santander la hace claudialena pinilla y ella pregunta santander tiene una fuerte tiene un fuerte impulso turístico cómo puede artesanías de colombia impulsar la artesanía enfocada en turismo en el departamento artesanías de colombia está trabajando en sinergia directa con el ministerio de comercio industria y turismo al ser una entidad vinculada a este ministerio respondemos a la estrategia trazada por el ministerio en materia de turismo el viceministerio de turismo está desarrollando unos corredores turísticos a través del país en donde estamos identificando en estos centros poblacionales en estas ciudades en estos pueblos patrimonio toda la oferta estamos haciendo un levantamiento del sector artesanal que está localizado en estos diferentes corredores turísticos por lo tanto la estrategia se verá fortalecida porque no solamente el destino turístico va a estar focalizado como un centro o como una ciudad sino como toda una población y toda una región alrededor y en paralelo las artesanías el sector artesanal los talleres los mercados artesanales cobrarán gran importancia dentro de esta estrategia la siguiente pregunta viene del valle del cauca la hace martina córdoba y ella pregunta ¿cómo podemos tener más apoyo para la comercialización los artesanos que no logramos acceder a exportesanías ni los almacenes? como se mencionó durante la rendición de cuentas se está haciendo un estudio en este momento para identificar los comercializadores de artesanías a nivel nacional la idea es que con este resultado se va a socializar a todos los artesanos productores para que ellos puedan abrir directamente canales de comercialización con otras con otras vitrinas de promoción que no sean las ferias y los almacenes de artesanías de Colombia no 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 perfecto La siguiente pregunta la hacen desde Santander, Marta Cortés. Ella pregunta, ¿una asociación puede participar en expoartesanías teniendo cada artesano asociado un oficio diferente? Pues tenemos un caso en expoartesano donde participa la alcaldía de Medellín donde cada artesano que pertenece a un programa oficial de la alcaldía tiene un oficio diferente y la idea es que se hace una curaduría de producto de cada oficio para lograr una muestra que sea comercial, que tenga éxito comercial y que sea coherente para la exhibición de la feria. Se podría analizar el caso siempre y cuando cada oficio tenga una técnica artesanal. La siguiente pregunta viene del Valle, la hace José Flarredes y él pregunta, ¿por qué no se abren vitrinas comerciales a nivel local en las ciudades donde están los laboratorios? Es importante resaltar que las vitrinas de promoción de artesanías de Colombia, pues claro que nos encantaría poder tener un cubrimiento nacional, pero los recursos son limitados y la principal inversión de artesanías de Colombia es en la capacitación del sector artesanal y justamente en la sugerencia de promoción y búsqueda de oportunidades comerciales es una plataforma de articulación. Para este propósito, estos estudios que estamos haciendo de encontrar los comercializadores en las regiones, es justamente para articular la oferta y la demanda y que el sector artesanal encuentre directamente oportunidades comerciales a través de los comercializadores regionales, de los comercializadores nacionales y ya en el marco de las ferias y de las ruedas de negocios que estimulamos en las diferentes ferias, las principales expoartesano y expoartesanía, pues ya tienen un espacio de articulación con el mercado internacional y con los compradores con el apoyo de ProColombia. La siguiente pregunta la hace la artesana Magdalena Chicunque desde Putumayo. Ella pregunta, ¿qué posibilidad hay de participar en una feria internacional y cómo hacerlo? Bueno, en este momento Artesanías de Colombia está enfocándose en apoyar a los artesanos para que puedan participar ellos directamente en las ferias internacionales. Hay varias formas de empezar este proceso, es un proceso que es largo, es un proceso donde se tienen que, se parte del primer principio que es si se puede exportar la materia prima con la que se hace la artesanía. Muchos artesanos se acercan a nosotros y nos cuentan sobre las ferias en las cuales están interesados y así se puede empezar este proceso. Sin embargo, algo muy importante es que también los artesanos consigan apoyo económico en las regiones de donde están, porque Artesanías de Colombia en este momento, debido al recorte presupuestal, apoya en todo el proceso de inscripción a la feria, más no se garantiza que tengamos un apoyo económico para participar en esta feria. La siguiente pregunta viene de Tenjo, la hace Gloria Cecilia Perilla y ella pregunta, ¿por qué no inician las asesorías puntuales desde enero para poder cumplir la producción de las ferias? Pues lo mencionábamos, asesorías puntuales es un programa permanente, es un programa que es ahí donde precisamente los artesanos informan las necesidades que tengan frente al tema de las asesorías puntuales. Entonces, en ese sentido, en la medida que la demanda se establezca, la demanda de asesorías puntuales, pues se programa de esta manera. Ya lo habíamos mencionado, estas asesorías puntuales están, digamos, bien concentradas en Bogotá, pero a nivel regional, pues estamos ampliando este tipo de servicios que presta la entidad. De igual forma, respecto a la participación en ferias, hay también todo un programa de asesorías puntuales que llevan precisamente a los artesanos a participar, bueno, más allá de participar, a tener todos, digamos, las directrices y lineamientos para poder participar en las ferias. Es decir, es un programa que permanentemente está abierto en la medida de que haya demanda de asesorías puntuales en cada uno de los departamentos. La siguiente pregunta viene de Tunja, la hace Nelly Pulido. ¿Por qué en el departamento de Boyacá no hay vitrina comercial? ¿Qué debemos hacer? Somos 123 municipios artesanales. Justamente, Artesanías de Colombia firmó un convenio con la gobernación de Boyacá para recuperar la casa artesanal en Ráquira y convertir este en un escenario de promoción y de comercialización de las artesanías de Boyacá. La siguiente pregunta viene de la Guajira, la asesora Emma Suárez. ¿Qué propone Artesanías de Colombia para mejorar la productividad en el sector artesanal, en especial la del pueblo huayú? Bueno, es claro para Artesanías de Colombia que Guajira es una prioridad, mejor dicho, inmediata, dado su importancia, dada su situación actual, la Guajira es un departamento en el cual nos queremos focalizar profundamente. Frente a eso se ha pensado estratégicamente abordar dos puntos fundamentales que si bien aplican para la Guajira, pero también para los otros departamentos, entonces, fortalecer los dos principales eslabones de la cadena de valor. Uno, todo el tema de proveeduría de materias primas, fortalecer este tipo de, digamos, este eslabón que es fundamental para la actividad artesanal y finalmente, y el otro que es, digamos que el último eslabón que es todo el tema de comercialización. Entonces, Guajira es, como lo mencionaba, una prioridad para Artesanías de Colombia, no sólo por estos dos eslabones, sino por la importancia cultural y patrimonial que tiene la actividad artesanal en este departamento. Siempre ha sido un foco importante para Artesanías de Colombia y seguir haciéndolo, y como lo mencionaba, tenemos una priorización desde diferentes frentes, trabajar en el departamento. La siguiente pregunta la hace el artesano alfarero Javier Tamayo, del Laboratorio de Norte de Santander. Ustedes proponen diseños basados en cada región, ¿qué garantías con el desarrollo de estas tendencias se ofrecen para que los productos tengan éxito? Un equipo de diseñadores formados especialistas en donde se inicia desde la identificación del oficio, se hace un inventario de técnicas, se hace un análisis respetuoso del origen de la técnica, del origen de la artesanía, conservando el ADN de la artesanía. Lo que se pretende con los laboratorios de innovación y diseño es, a través de esta asesoría, en un trabajo de co-creación con el artesano, con los artesanos, con las comunidades, es potencializar, proteger, rescatar y potencializar a través de la técnica y hacer una ampliación de productos, de portafolio de productos. Buscamos hacer una investigación a profundidad, teniendo en cuenta las tendencias del diseño actual, teniendo en cuenta una tendencia de los mercados, sabiendo cuál es el comportamiento, identificando el comportamiento del consumidor y justamente haciendo una asesoría y un acompañamiento con mucho respeto, garantizando que se conserve el ADN de la artesanía en un trabajo de co-creación. Básicamente lo que buscamos es una ampliación de producto y con esto atender las necesidades de un mercado. Las cifras que hemos alcanzado a través de la exposición, digamos, de estos trabajos con los laboratorios de diseño, tanto a nivel regional, local, como en las ferias, hemos pasado de tener unas colecciones, pasar del prototipo a tener unas colecciones piloto donde nos sirven de test de mercado y con esto podemos evaluar el comportamiento del producto con respecto y la respuesta con el consumidor. La siguiente pregunta viene de Tenjo, Blanca Rubiano, ella pregunta, ¿en Moda Viva participan artesanos o diseñadores reconocidos? ¿Cómo podemos participar en este proyecto? Moda Viva es uno de los programas recientemente abiertos, nuevamente abiertos por Artesanías de Colombia, porque Artesanías de Colombia desde su gestión en el años atrás ha estimulado el sector de la moda. Este también es un programa que responde a la identificación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el sector de la moda, uno de los sectores más importantes que tiene una capacidad de desarrollo y las artesanías colombianas definitivamente pueden proveer el valor agregado, el sello de identificación a la moda colombiana. Estamos trabajando con artesanos, con comunidades artesanales, rescatando todo ese acervo cultural, potencializando las técnicas, actualizando toda esa capacidad de producción y en paralelo estamos trabajando, invitando a diseñadores reconocidos que empiecen a trabajar con el sector artesanal, con comunidades, con técnicas para generar alianzas productivas que garanticen la sostenibilidad de este ejercicio en el tiempo. La siguiente pregunta viene de Putumayo, la hace Teresa Jacana Mejoy y ella pregunta, además del apoyo de los diseñadores, ¿por qué no se tiene la posibilidad de recibir el conocimiento por parte de los maestros artesanos tradicionales y que se contraten a estos? Sí, mira, efectivamente en los diferentes proyectos se contempla la participación de los, permítame llamar, los sabedores artesanos y en muchos de los proyectos articulamos ese conocimiento con, digamos, los beneficiarios o las personas con las cuales estamos trabajando. Cada vez más estamos haciendo esto porque sabemos que en cada una de las regiones hay un conocimiento patrimonial importante, de hecho, en algunos de nuestros proyectos rescatamos ese conocimiento porque a veces los maestros no están, digamos, o ya no están activos o ese conocimiento no está activo y los traemos, digamos, de nuevo otra vez como la vida artesanal en los diferentes departamentos. Entonces, en la formulación y en la definición de los proyectos, dependiendo de las regiones, dependiendo de los intereses también de los entes territoriales, de las comunidades, pues se plantea vincular a estos artesanos, a este saber artesanal para que, además eso nos permite garantizar que trascienda el oficio, que trasciendan las técnicas artesanales tradicionales. El conocimiento está en las personas y en esa medida nosotros siempre velamos que en las actividades que se programan, siempre mantener ese vínculo con los sabedores y con las nuevas generaciones. Eso, digamos, que nos da garantía de que haya una sostenibilidad en el tiempo de la actividad artesanal en las diferentes regiones. Y la última pregunta viene de Jaime Torres, artesano del Atlántico, y su pregunta es ¿cómo seguir innovando sin perder la identidad cultural y cuál sería el apoyo de artesanías de Colombia para no perder la tradición? Justamente es una de las principales posturas de artesanías de Colombia, el respeto por el ADN de la artesanía, por el acervo cultural, por la técnica. Una vez identificadas estas técnicas, teniendo claro el origen del conocimiento y también a través de gestión de conocimiento y la divulgación, no solamente que dentro de las comunidades artesanales se tenga clara ese contenido y ese valor que provee la artesanía, pero también un acercamiento con el público, con el consumidor, con los comercializadores, que adquieran una conciencia y valoren la artesanía y valoren e identifiquen la técnica. Entonces, desde la técnica, desde el origen, desde el oficio, evitando una deformación del lenguaje y básicamente una adaptación a través de las paletas de colores, a través de alguna combinación de materiales sin que se pierda la raíz y que de alguna manera esta artesanía ocupe un espacio interesante dentro de las tendencias, no solamente del diseño, sino las tendencias del mercado. Damos por terminada la etapa de la interacción con la audiencia y seguimos con la evaluación de la audiencia. Sé que hay unos formatos que van a estar repartiendo para que sean diligenciados. Vale la pena recordar que aquellas preguntas que no hayan sido seleccionadas en el desarrollo de la audiencia quedarán registradas y consignadas para luego ser contestadas en el informe de seguimiento de rendición de cuentas. Se les dará el tratamiento de derecho de petición. Para cumplir con esta obligación es importante que incluyan el correo electrónico al cual debe ser enviada la respuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.